¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Será referee, árbitro de esta pelea, el señor Emiliano Távila. Conozcamos ahora a los Guerreros del Rey. En la esquina azul. Prepara sus puños el guerrero salteño que llega a esta fecha, Fab. Con un corto, pero efectivo récord de dos peleas, dos ganadas, las dos por knockout. Ciento por ciento efectivo. Acusó en la balanza un peso oficial de 55 kilos 900 gramos. Desde Orán salta la linda Argentina. Les presento al invicto, Aldo Romero. Su oponente está en el rojo. ¿Todo bien? Y vive su día soñado, su noche de gloria. Hoy escribe su primera página en el boxeo profesional argentino. Cuando pisó la báscula, arrojó exactos 55 kilos 250 gramos. Les presento al bonaerense de gran recorrido amateur. Aquí, ahora el debutante, Nahuel Paredes. ¡Primer round! Paredes, ¿bien? Bucal. Vení, Paredes. Los Pluma. Romero. Abren la noche. Ahí está nuestro hashtag. Boxeo de primera para seguirnos en las redes sociales. Nuestro Instagram. Suerte para los dos. Se saludan y a los ríos. Nuestro Twitter, nuestro Facebook. Dávila el árbitro. Bueno, veremos qué sale. Segundos afuera. ¡Primer round! Señoras y señores. ¡Vox! Plumas en escena. A boxear. Bueno. Pantalón blanco para... Un buen cross. Romero, pantalón rojo, azul y negro para paredes. Romero entra con la izquierda abierta. Suena las cabezas, suena las cabezas, ¿eh? Empezó con fuego la pelea, ¿eh? Sí, se... Buen combate. Mandaron a los cruces, sin especular. Romero tratando de imponer los golpes curvos. Trabaja más por dentro, paredes. Se nota que tiene pólvora en las manos, Romero. Paredes tira la izquierda abajo. Romero tira el cross a mano derecha. Atención que se metió también paredes con una izquierda, ¿eh? Sí, dos izquierdas en cross que lastimaron a un Romero que, sin embargo, aporta el bucal y sigue. Parece de corte corto la pelea en este comienzo. Vibrante. Se nota que es un fajador el salteño porque no aprovecha el alcance y la estatura. Y va a prenderse en el palo y palo. Manuel de Angelo en la dirección. Con los compañeros de siempre en la parte técnica. Estamos en boxeo de primera. Paredes, volviendo al ruedo. Romero mete la izquierda. Paredes mete la zurda en punta. Romero mete la derecha arriba. Paredes intenta que una izquierda se ande con una derecha cruzada. Está linda la pelea. Se nota que el salteño tiene confianza. Es bueno arrancar con un 2-0 y dos knockouts desde octubre que debutó como profesional. Están peleando a cara lavada. Paredes y Romero. Con un apellido de 5 de selección y de central de selección. Atención que el salteño metió un lindo gancho al cuerpo que lo dobló a paredes que puso pies en polvorosa. Frunció el ceño. Paredes, eh. Está buscando aire. Fíjense ustedes. Bufa. Resopla. Esa mano que resalta Marcelo González. Ha llegado a destino. Hizo daño. En el boxeador de pantalón rojo y azul, el que está debutando. Mete Romero a la izquierda. Se la juega. Y ya le fue probando la mano a paredes, me parece. Hay que ver cómo están de aire. Hace mucho calor ahí arriba con estas luces. Y el día que hizo hoy hay que regular un poco también. Primera vuelta, boxeo de primera, producción de torneos. Izquierda abierta por parte de Romero. Derecha cruzada por parte de paredes. Pelé atrapante. Arrancamos la noche de buena manera. Metiéndonos en los últimos 30 segundos. Se están sacando chispas. Otro gancho abajo de Romero, que termina de quebrar la vuelta, porque distribuyó mejor su castigo. Pero abre mucho la boca también, buscando aire Romero. Ambos ya se hacen el cansancio de una primera vuelta a Calambrante. Ascendente de Romero. Izquierda arriba. Se planta paredes. Se cierra el capítulo 1. Ahora sí, señores. Final de la vuelta. Segundo round. Con el chico Nahuel Alexis Paredes, que va a tener que remar bastante para meterse en pelea de lleno. A boxear. Punto arriba. Romero sobre paredes en el ojo periodístico de Marcelo González. Última velada del año. De un año bastante movidito de boxeo de primera. Promete ser el 23 tanto o más movido que este. Ya el schedule de enero, mamita, ¿eh? No paramos, porque el viernes vamos a estar en Córdoba, en la Unión Eléctrica, con Elías Aedo y Manuel Liendo. Córdoba, Moreno, Rosario, Avellaneda. Muy bueno. Panamá, Santa Fe. Muy bueno. Puntos de arriba que tendrá el mes de enero. Qué linda derecha cruzada metió paredes. Con buen estilo. Ahí usó las piernas, la distancia, la velocidad y sacó buen partido de ese cruce. Y volvió a meter la misma mano. Lo importante que son las piernas en el boxeo. Paredes se estacionó en la primera vuelta a cambiar golpes. Ahora usando manos, extremidades inferiores. El llaveo está metiéndose nuevamente en pelea. Cross de derecha. Se quedó con el primer minuto. Se nota que tiene buena base. Esa izquierda abajo dolió, eh. La metió paredes, le dolió a Romero. Abrió la boca. Es el momento. Sintió lo mismo paredes que va a buscar la definición. Está anclado, está parado Romero. La base amateur de paredes apareció en escena. El pequeño ajuste que hizo paredes fue vital para este quiebre en pelea. Que pudo experimentar el hombre de la matanza. Lo tiene. Va quedando a punto Caramelo. Veremos si tiene resto, resto digo, paredes para llevarlo al quiebre Romero. Que se cruza a fondo con una derecha que llega a destino. Se la juega la ruleta del casino Romero. Y paredes hace lo mismo. Todo a pleno, todo a ganador. Paredes no debe cambiar golpes. Ha mostrado que lo mejor de su repertorio está usando las piernas en la velocidad. Porque Romero es un peligroso con los zapayazos. De alternativas cambiantes viene la pelea y la vuelta. Metió de anticipo Paredes cuando Romero se la jugaba con una derecha cruzada. Y lo que marcaba Martín, la boca entreabierta de Romero. Se abre cada vez más. Como pez en la orilla anda Romero. Izquierda arriba. Llegó el cross, llegó la derecha respondiendo de Romero. Llegan ambos. Más rápido Paredes. Un buen round. Es muy dúctil el cross de izquierda de Paredes, el debutante. Pero Romero tiene corazón y va a buscar. Es muy linda la pelea como un presagio de una gran noche de boxeo en el casino. Hagan sus apuestas amigos. En el casino Buenos Aires lo corretea Romero. Falló la izquierda, boleada. Tercer round. Que arrancó muy linda la noche boxística en el casino. Se prenden los colegas en familia como Fabico de Vila y tantos otros. Ya en el cierre del año disfrutando de la familia, de un brindis. De una linda comida y de boxeo de primera como siempre del otro lado. Acompañando cada noche de viernes o de sábado. Arranca la vuelta a tres. Un round para cada lado entonces, González. Así es, 19 iguales. Usted tiene que saber que Romero es el de blanco, que Paredes es el de rojo y azul. Que la pelea tiene todavía media porción por delante. Este año Paredes disputó el regional 1 en la FAV. Ganó la medalla de oro. Y el derecho a participar en el torneo argentino de San Rafael Mendoza. Derecha de Romero. Va a buscar más fornido físicamente, más grandote. Se planta Romero a puro, ya un payaso. Y la tendencia que veíamos se fue al diablo, porque Romero reapareció en la pelea. Esos masazos siguen siendo muy peligrosos. La sensación visual es que son de categorías diferentes. Que es más grandote Romero. Más armado, más caja. Bien figuroso para dar el peso, pero... Sin embargo, en ese torneo argentino de San Rafael, Paredes peleó con 60 kilogramos. Fue subcampeón nacional. Perdió la final con Valentín Leiva, Santa Fezino. Y el más chiquito está bien armado también. Moculoso. Claro. Bloquea la izquierda abierta. Muy bien. Vuelta 3. Excelente. En una gran noche que tendrá a la Pantera y a la Panterita por una eliminatoria mundialista. Afarías y a Moneo. En Argentina, Uruguay. Que también tendrá el gran choque del mendocino Juan Carrasco y Quintana y Agustín. Derecha, arriba. Ascendente, izquierda, busca... Parece que lo que los boxeadores generan en una vuelta lo pagan en la otra. Este es el caso ahora de Paredes. Que hizo un impecable segundo round. Le está cediendo iniciativa al salteño en este tercero. Está peleando como con el freno de mano opuesto. El pibe que voló en la vuelta anterior tira a la derecha abierta. Pero Romero se planta. 1, 2, 3. Por dentro de Paredes. Físicamente va a buscar la pelea Romero. Vente a la izquierda. Quema con la derecha. Parece que hay un corte. Sí, ceja derecha. Parece que hay un corte. Me pareció ver un hilo de sangre en el rostro de Paredes. Se va cerrando el capítulo 3. En boxeo de primera, tontas y locas. Va tirando Romero. Quiere la definición. Camínalo. Desdibuja Paredes. Se acabó la vuelta. 3. Cuarto round. Comenzó. Abrazo para Raúl Adriazola. Para tantos amigos que del otro lado esperan. Un buen cross. Por lo mejor de la noche. A boxear. Romero Paredes. Mirá. La metió de arrebato Romero. Un buen boleado. La metió de arrebato. Una derecha boleada por encima del hombro. Y hacia la oreja. Hay una derecha cruzada que vuelve a llegar. Cuando parece que se encamina Paredes. Romero saca una mano. Y lo pone en caja. Y ahí lo volvió a estremecer con la derecha. Y lo corre con la izquierda en punta. Levantá la cabeza. Y va administrando los golpes. La izquierda viene abajo. La derecha viene arriba. Romero. Levantá la cabeza. Vuelve está bajando Paredes. Es que Paredes le permite a Romero distribuir los golpes. Se queda mucho en la corta distancia. Abandonó el uso de las piernas como lo hizo en el segundo round. Estático clavado. Flanco fijo. Y Romero tiene pólvora. Hay que darle el crédito del novato que hoy está estrenando licencia. Y eso siempre para los boxeadores asume un peso. Y es evidente que ha sentido la mano de un crossboxeador con peligro de knockout como Romero. Excelente. Zurda de Romero. Genial. Paredes se cierra. Está buscando castigar al cuerpo. Ensayo un ascendente de mano derecha. Mira atentamente el árbitro. Emiliano Dávila. 1'30. Cabeza arriba. Claro. En la pantalla de selección. Bueno, ahora ya es al dame que te doy. A ver quién es el más fuerte. Toma, tom, tom, tom. Toma y dame la pelea. Cabeza dice Dávila. Ojo. Última vuelta. Ajá. Llega las cabezas. Llega las cabezas. Se queda Romero. Buena guardia. Ensayo en izquierda. Castiga abajo. Paredes que mete a la izquierda en cross. Ascendente de Romero que queda en el aire. Están muy cansados. Fallando bastante uno y otro. Sí, los dos están cansados. Paredes tiene más técnica. Pero Romero más fortaleza. Y ya los envíos hacen poco daño. Porque están con poco combustible. 45-44. Boxeo de primera. Cierra la primera pelea de la noche. El 1-2 de Paredes. Se la juega entregando todo en el final. En los cruces Romero también deja lo suyo. Parece da cierta gana. En el territorio del salteño. Paredes sacó ventaja en este segmento final. Con más corazón que boxeo. Oran los de Salta por Romero. Oran los de... La matanza por Paredes. Se acaba la pelea. 10 para el cierre. Excelente. La gente de pie en el casino. En una pelea calambrante. Explosiva. De alternativas cambiantes. Y un final abierto. Señoras y señores. Final del boxeo. Final de la pelea para Paredes. Y para su rival Romero. Este momento de tensión en la noche. Recordamos que Aldo Romero, el de pantalón blanco, tiene 2-0 con 2 knockouts. Cuando estamos viendo lo mejor de la pelea. Y Nahuel Alexis Paredes, debuta como rentado en esta calurosa noche por tenia. Bueno, no hubo bomba de knockout, pero sí dejaron una gran pelea. Aquí cerramos con lo mejor del combate. El resumen que habitualmente boxeo de primera pone en pantalla. Tras cada pleito. Y ahora sí, Perazo, ya tenemos la decisión. Está Agustín Negruzzi. Qué pinta, Negruzzi. Qué facha, ¿eh? Cómo está ese moicano, el presentador de la noche. Damas y caballeros. El combate se dirime en las tarjetas de los señores jueces. Esta apasionante pelea se resuelve en los números. Tarjeta del juez, Carolina Mallorquín. 39 a 37 a favor de Nahuel Paredes. Tarjeta del juez, Marcos Barbero. 38, 38. Empate. Y por último, tarjeta del juez, Javier Geido. Él puntuó 38. 38. También empate. Por decisión mayoritaria. Fallo de la pelea. Empate. Empate. Y empate nomás. Ganó el comentarista. Y empataron los protagonistas. Linda pelea, ¿eh? Con tinte de revancha. Porque estuvo muy pareja y muy entretenida.